Bien, Bootstrap es simplemente una de las diversas opciones disponibles para crear una interfaz de usuario un poco más enriquecido. Podríamos, por supuesto, prescindir de él, pero bueno, como es una herramienta muy habitual e incluso bastante conocida y muy sencilla de instalar, pues vamos a incorporarla a nuestro proyecto. De ese modo también vemos cómo se incorporan nuevos elementos al proyecto que ya tenemos listo. Funciona. Bien. Le tengo de nuevo ng-ser, que no haría falta, pero bueno, probablemente lo voy a tener que hacer al final, así que me da lo mismo. Y a nivel de la raíz de mi proyecto, pues hago una instalación como sería cualquier instalación basada en npm, es decir, npm. Install y o install. Bueno, va a ser una instalación local. Antiguamente npm exigía que le indicáramos si queríamos salvar los datos en el package.json, pero ahora lo hace por defecto, no es necesario indicársela, con lo cual basta con npm install y el nombre del producto que queremos instalar, en este caso bootstrap. Tarda bastante poquito en comparación con lo que tardó Angular. Lo que nos vamos a encontrar, lógicamente, como en cualquier instalación basada en npm, es que nuestro fichero package.json se ha actualizado y ha recogido bootstrap como una nueva dependencia. Cualquier cosa que instalemos, pues lo haremos siguiendo este procedimiento y de ese modo tendremos siempre un package.json disponible. Como sucede en cualquier instalación hecha de este modo, si nosotros deseáramos reproducir, por ejemplo, el repositorio GitHub del curso, lo único que tendríamos que hacer es clonarlo localmente y antes de empezar a utilizarlo, ejecutar el comando npm install, sin más, que leería todos los datos del package.json y nos descargaría todas las dependencias, tanto de Angular como de bootstrap o de cualquier otra cosa que hubiéramos instalado posteriormente. Bootstrap, en definitiva, no es más que un entorno de CSS. Aquí nos está instalando la parte de bootstrap basada en Javascript. Eso existe en su versión específica para Angular y no nos interesa en este momento, con lo cual no hay ninguna dependencia de Javascript en extra. Cuando en la documentación de bootstrap se ve que hay referencias a que tiene dependencias con JQuery o con algunas otras librerías de Javascript, solo se refiere a la parte que no utilizamos desde Angular. Entonces, en este momento con esta instalación tenemos suficiente para poder hacer uso del CSS de bootstrap, que es lo que nos interesa. Como es CSS, lo siguiente que tenemos que hacer es incorporarlo al proyecto. Tenemos dos opciones. Una, aprovechar el propio AngularJSON, la propia configuración Angular, y añadirlo dentro de la lista de styles. Como se ve, styles es una variable que tiene estructura de Array, por tanto, nos permite ir indicando todos los CSS que queramos. Por tanto, podríamos venir e indicarle. Visual Studio Code incluye una herramienta bastante buena de autocompletado de las rutas, con lo cual, como veis, me está ofreciendo NodeModules, y dentro de NodeModules me está ofreciendo Bootstrap, y dentro de Bootstrap me ofrece la carpeta DIST, dentro de la carpeta DIST me ofrece la carpeta CSS, lo único que tengo que hacer es añadir aquí el nombre del fichero, que, como es lógico, es Bootstrap, hay un .css o un .min.css, si prefiero usar directamente la versión minificada. Como es lógico, al tratarse de CSS, el orden en que se aplica es importante, y me interesa que primero cargue los elementos de Bootstrap, y que posteriormente añada mis propios CSS. Por tanto, es importante que respete este orden. Otra alternativa que también recogemos en la presentación sería hacer un import desde el fichero inicial de CSS. Esto no tiene que ver ni con Bootstrap ni con Angular, es un estándar de CSS normal, y este estándar nos indica que siempre que sea en la primera línea de un fichero CSS, podemos hacer tantas directivas import como necesitemos. Bueno, pues nos podemos quedar con cualquiera de las dos opciones.